Tened confianza y os salvaréis. Creed y viviréis eternamente. Andad con la gloria del Señor en el corazón. ¿Por qué nos hablas de andar? A los que estamos lisiados. A los ojos del Señor, ningún hombre está lisiado, si no es en su alma. Es fácil para ti decir eso. Pero yo no puedo andar. Levántate y andarás. ¿Te burlas de mí? Te digo que no puedo andar. No lo has intentado. Porque tu fe es más débil que tus piernas. Adoro a Dios. Y mi fe es fuerte. Pues levántate. Y anda. Gracias, señor. Habrán, tú pedro de mí. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¿Tú, Jesús de la Tared, me has hecho andar? No. Es tu fe la que te ha sanado. Hay muchos que no pueden andar y hay muchos más que pueden, pero no lo harán. ¡Ven! ¡Ando! 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 ¡Ando!